Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de una nueva marca llamada Lightwire y como dice el título aquí, la nueva marca de Harley Davidson para motos eléctricas bueno, como sabemos esta icónica marca norteamericana lanza una nueva firma dedicada de manera exclusiva a la venta de motocicletas totalmente eléctricas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, muchos se llevaron la mano a la cabeza cuando esta icónica firma automotriz especialista en motocicletas la estadounidense Harley Davidson anunció el lanzamiento de su primer modelo totalmente eléctrico, es decir, el modelo Lightwire ahora con el fin de redefinir la movilidad eléctrica sobre las dos ruedas la compañía domiciliaria de Milwaukee anunció la creación de una nueva entidad dedicada a la comercialización de motocicletas 100% eléctricas brindado la mejor experiencia para el motociclista urbano con personalidad y alma bueno, el nombre elegido para esta nueva compañía de Harley Davidson es Lightwire y su primera motocicleta será presentada el próximo día 8 de julio mientras que su estreno se va a realizar un día después con motivo del Salón Internacional de la Motocicleta como sabemos esta novedosa línea de modelos ecológicos tendrá el ADN de Harley Davidson que lleva más de una década trabajando en el campo de la movilidad eléctrica aparte de eso, el Lightwire espera beneficiarse de la experiencia en la ingeniería la huella de fabricación, la infraestructura, la cadena de suministro y las capacidades logísticas de HD bueno, esto es lo que dice el director ejecutivo y presidente de Harley Davidson Johan Seitz, cuyas palabras son estas uno de los seis pilares de la estrategia de Hardwire es liderar el sector eléctrico al lanzar Lightwire como una marca totalmente eléctrica estamos aprovechando la oportunidad de liderar y definir el mercado en ED con la misión de ser la marca de motocicletas eléctricas más deseable del mundo Lightwire será pionera en el futuro del motociclismo para la búsqueda de la aventura urbana y más allá Lightwire también planea innovar y desarrollar tecnología que será aplicable a las motocicletas eléctricas de Harley Davidson en el futuro bueno, como sabemos tanto Lightwire como Harley Davidson tienen el propósito de cooperar y compartir sus avances tecnológicos para garantizar una aplicación líder en la industria en sus segmentos específicos principales como sabemos esta nueva marca automotriz que poseerá una sede virtual y dos centros de operaciones por ejemplo que están domiciliados en Silicon Valley, California y en Milwaukee, en Wisconsin van a trabajar con los distribuidores participantes de la red Harley Davidson como una marca independiente y el proceso de venta combinará tanto lo digital como lo presencial no obstante, poseerá una red de concesionarios propios ubicados en localidades seleccionadas comenzando precisamente por el estado estadounidense de California hay que recordar que la primera motocicleta totalmente eléctrica de Harley Davidson se llama precisamente del mismo nombre Lightwire que posee un motor eléctrico que posee un motor eléctrico que tiene como potencia 50 kW y una batería fabricada por la japonesa Panasonic que posee como capacidad 14 kWH su autonomía es de 177 kilómetros y la maniobra de 0 a 100 kilómetros por hora es de 3,5 segundos además el año anterior esta entidad estadounidense anunció el desarrollo de un segundo modelo 100% eléctrico más compacto y asequible que va a estar dedicado a un público más inexperto y joven y con esto me despido adiós, que me fuera chao que va a estar llevando a 30 delá 추o Gracias por ver el video